Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un wipil para niña de una forma muy rápida y sencilla. Para hacer este wipil no necesitaremos patrones, lo único que ocupamos es la medida del ancho de espalda de la niña. Esta niña tiene 4 años de edad y tiene un ancho de espalda de 33 centímetros. Le voy a dejar un centímetro para la costura de un lado y del otro, serían 35 centímetros más 20 centímetros de amplitud. Recuerden que los wipiles son bastante amplios y cómodos. Las telas para los wipiles por lo general son manta. Para ahorrarnos el costo de la manta, la manta blanca ahorita está en unos 100 pesos. Aquí en Oaxaca encontré una manta blanca de muy buena calidad, pero la verdad es que sí está bastante cara y la mamá de la niña quiere un wipil más económico, por lo que utilizaremos popelín. Tenemos que aquí mide 55 centímetros y de este lado mide 1 metro completamente. Vamos a doblar nuestro rectángulo de esta forma. A verificar que las puntas estén bien alineadas para que quede nuestro rectángulo completamente igual en los laterales. Ahora vamos a doblar nuestro rectángulo de la siguiente manera. Recuerden lavar su tela antes de empezar a cortar. También sugiero que la planchen para evitar las arrugas. Le voy a poner mis alfileres. Recuerden que yo no soy experta en el tema de la costura, pero les comparto como hago estos vestuarios de una forma muy fácil y sin complicarnos tanto. Ya tenemos nuestro rectángulo de esta forma. De este lado van a salir los brazos. Por eso de este lado las telas están sin costura, miren. Están libres. Y de este lado vamos a hacer el cuello y la manga. Voy a medir el cuello y también voy a medir el espacio que voy a dejar para que meta la niña a su brazo. Serían 14 centímetros del brazo. Y entro en esta parte 3 centímetros. Del cuello voy a dejar 9 centímetros. Recuerden que los guipiles son bastante amplios. De aquí a acá tenemos 7 centímetros. De acá para acá los 9 que ya les había yo comentado. Y acá los 3 centímetros. Aquí ya hicimos el cuello. Lo hicimos redondo con ayuda de una curva. Si ustedes no tienen una curva lo que pueden hacer es utilizar una tapadera. Y con eso pueden hacer el cuello. Ahora lo que haremos es prolongar la línea en donde dejamos 3 centímetros. Para iniciar y recortar nuestro guipil. Una vez recortada la tela nos debe quedar algo así. Y ahora lo que haremos es pasar una puntada over o zig zag en la tela para evitar el deshilachado. Antes de ello deben de identificar el revés y el frente de la tela. Yo le pongo una R en el revés y una F en el frente para no confundir. Ahora estoy pasando el zig zag en los bordes de la tela para que no se deshilache. Aquí pueden ver la puntada. Y voy a terminar de pasar el zig zag en toda nuestra tela. Ahora nos queda costurar el cuello. Y eso lo haremos de esta forma. Vamos a hacer un pequeño doblez. Como ven aquí no le pasé over. Porque quedaría muy abultado el cuello. Y quiero que quede lo más planito posible. Ayúdense con unos alfileres para que quede muy bien. Y que no queden como esos saltos de tela. Que a veces quedan en los cuellos. Le voy a poner esta puntada. Que se me hace una puntada muy bonita. Y que además queda como si fuera una greca. Ahora lo que voy a hacer es unir los laterales. Le voy a poner los alfileres. Y paso a la máquina de coser. Así es como queda el huipil. Miren. De esta forma. Y aquí lo que se le ponen son listones blancos. Para cubrir esta parte. Y también las mangas. En la parte de abajo también se le ponen listones blancos. Para ceremonias. O para rituales. Ya quedó nuestro huipil para niña. De cuatro años. Está muy bonito. Recuerden que aquí nos hicieron falta poner los listones. Yo lo voy a dejar así. Porque le voy a poner listones azules. Ya que lo requiero para un vestuario de un bailable. Este que es completamente blanco. Lo utilizamos para ceremonias. Quiero que quede bien claro. Que este lo usamos para ceremonias. Ya aquí le podemos poner el cinturón. Puede ser un cinturón de rebozo. Que es un cinturón rojo. O este cinturón. Que es un poco más amplio. Para una niña es demasiado grande. Pero también hay pequeños. Y así queda finalmente nuestro huipil. Recuerden que este huipil no está terminado. Pero les quiero enseñar cuál es la base de todos los huipiles. Y es esta. Después les enseñaré a hacer. Un huipil más colorido. Pero por ahora quiero que vean. Cómo se hace. El huipil. Para niñas. Y para adultas. Es bien fácil. Y rápido. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que el contenido les sea útil. Si es así por favor. Suscríbanse. Den like. Y compartan. Bendiciones para todos. Bye.